¿Qué tal Manuel? Muy buen día, la verdad que sí, llegando a una etapa final de estas elecciones que comenzó el 28 de abril con las PASO, llegando este domingo 16 a las finales y la verdad que con mucho trabajo, nosotros estamos en gestión, estamos en actividad y eso es lo que siempre estamos haciendo, trabajando, siguiendo con los proyectos que teníamos encaminado y pensando nuevos proyectos, de cómo amalgamar los proyectos que hoy tenemos en marcha con los nuevos y ese es el objetivo que nos planteamos en estos tiempos, seguir charlando con los vecinos, ofreciéndoles nuestras propuestas, nuestros vecinos nos conocen, somos un equipo donde está trabajando y siempre está muy cerca de las instituciones, un equipo que colabora y participa de las instituciones para ser de nexo y ser el vínculo entre las instituciones y la gestión comunal. Y eso es lo que queremos volver a tener, el apoyo de nuestra gente, el apoyo de nuestros vecinos para poder continuar con este proyecto que comenzamos por allá en el 2015, que es lo que tiene que ver con mi gestión y queremos ir por un mandato más para reforzar y seguir trabajando en los proyectos que a nosotros realmente nos hacen bien como comunidad, como localidad. Seguir mejorando en materia de infraestructura, seguir mejorando en materia educativa, en materia de salud, con proyectos porque gestionamos la ampliación del zanco local con el gobierno de la provincia de Santa Fe, estamos trabajando esa propuesta, estamos pensando una escuela secundaria, trabajando con gente del ministerio, trabajando con los referentes que tienen que ver en materia educativa, también lo hacemos en conjunto con nuestra comunidad, porque bien podríamos plantear una escuela secundaria desde un escritorio, pero salimos a dialogar con los empresarios, salimos a dialogar... Encuentran las respuestas y las necesidades que le plantean. Exactamente, Manuel. Nosotros charlamos con nuestros referentes locales, con los que tienen más experiencias de contacto diario, porque nosotros bien estamos siempre permanentemente trabajando con ellos, porque es lo que a nosotros nos caracteriza, que es el vínculo y otra forma de trabajar y de hacer política, porque creo que todo lo que podamos conseguir, todo lo que podamos traer para nuestra localidad va a ser muy beneficioso. En materia de infraestructura tenemos finalizada una ruta realmente... ¿Ya está prácticamente finalizada? Ya están trabajando en los últimos tramos de la ruta 6, ahora comienzan los tramos de ampliación de obra, como fueron los badenes en su momento, ahora culminan con la parte de cartelería, estas semanas ya van a estar con el tema de pinturas, de sendas peatonales, que eso son detalles, pero la verdad que no los teníamos y que nos van a contribuir como sociedad, porque nos van a generar otra propuesta de movilidad urbana, que todos los trabajos que tienen que ver... En realidad estuvimos hablando con Bertiná, que pertenece al municipio de San Carlos Centro, y que nos hablaba, tenemos inclusive registrado, y tenemos que pasar la nota todavía, relacionado al tema de los desagües. Sí, bueno, los desagües nosotros tenemos un proyecto pensado y en ejecución ya con... En común con San Carlos Centro. Bueno, nosotros el proyecto en común con San Carlos Centro, que se había proyectado sobre calle López y Planes, ese está en revisión por parte del Gobierno Provincial, porque el Gobierno Provincial nos pedía unas garantías de aguas abajo, esa obra ya se terminó, esa obra de aguas abajo ya se culminó con toda una canalización que se hizo sobre el lado de San Carlos Sud, de un canal que había comenzado a trabajar el Comité de Cuenca, no te digo la fecha, pero unos 15, 20 años atrás, no recuerdo bien la fecha, es el canal, el desagüe que hoy tenemos sobre calle López y Planes. Ese desagüe tenía que dar garantías de escurrimiento, bueno, lo estamos haciendo, vamos a colocar una línea de módulos que ya está comprada, estamos a la espera de poder recibirla. Te hacés hincapié en eso por el tema, lo estamos padeciendo todo, el cambio de clima. El cambio climático, la verdad que nos está afectando muchísimo, Manuel, porque creo que hoy el cambio climático es lo que nos está afectando localidades como las nuestras, que son comunidades donde la pendiente es muy mínima, porque nosotros desde la calle San Martín hacia el oeste, una cuadra o dos o tres cuadras, tenemos una pendiente en altura de 30 centímetros, o sea que en la distancia estamos hablando de que es algo prácticamente chato y con difícil capacidad de escurrimiento. Entonces, todo eso nos va aportando siempre alguna problemática que hay que sortear. Entonces, bueno, creo que el cambio climático, hoy tener fenómenos de 170, 150 milímetros, como hoy esperábamos, hace 24 horas esperaban lluvias intensas, creo que es realmente algo que hay que pensarlo y lo estamos haciendo, porque también pensamos en materia ecológica, donde vamos a forestar junto a nuestros productores rurales. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, Manuel, porque buscamos la colaboración y la participación de los productores rurales entregando árboles que son producidos en nuestro vivero local, árboles que nacieron, crecieron hace un año y medio o dos, que están evolucionando y bueno, y ahora comenzamos una tanda nueva, vamos a entregar 750 árboles en la zona rural, aproximadamente un árbol por hectárea, perdón, un árbol cada 10 hectáreas, que es lo que podemos aportar hoy desde nuestro vivero local, que es un poco el fin que se buscaba. El compromiso nuestro es que si continuás, profundizar un poco en todo esto que tiene que ver con los beneficios, no solamente en esto, el otro tema puntual, seguridad. Sí, seguridad, bueno, nosotros estamos gestionando también en esta materia con la posibilidad de tener un agente más, San Carlos Sur es una localidad que viene creciendo y necesita de un agente más, porque tenemos un solo agente en la comisaría junto al comisario, o sea que cuando el comisario no está queda una sola persona y estamos gestionando uno más. Esa necesidad de tener uno más también nos lleva a que pensemos otras posibilidades y bueno, y trabajar en conjunto como comunidad con el sistema de videovigilancia, trabajar en conjunto con la cooperadora policial que viene haciendo un buen trabajo, del cual formamos parte. El tema de la videovigilancia que tienen las cámaras a disposición y siempre en funcionamiento, porque por ahí a veces se escucha que no funcionan, pero no, porque simplemente es que a veces la policía no puede acceder a determinadas cámaras porque tiene algún sistema de mantenimiento, pero la filmación, la grabación la siguen haciendo las cámaras y cuando la fiscal... El compromiso oportunamente de continuar vos en tu tarea, vamos a estar ampliando sobre todo esta información que entendemos la necesidad de la gente que tiene que conocerlo, y de parte de ustedes difundirlo. Seguro, seguro Manuel. Nosotros, bueno, ahora el compromiso siempre está, nosotros somos una comuna de puertas abiertas que el vecino puede venir a plantearlo, está muy interesante lo que vos me planteás, de seguir diariamente toda la temática, nosotros lo hacemos, pero por ahí este diálogo, este encuentro que mantengo con vos, realmente siempre es muy lindo. Por el pedido a tu audiencia, que es la nuestra también, de que te apoyes. Sí, nosotros este domingo 16 queremos que San Carlos Sur siga siendo el San Carlos Sur que soñamos, el San Carlos Sur que comenzamos a caminar por allá en el 2015 y queremos seguir construyendo nuestra localidad. Somos un equipo que colabora, que participa, que trabaja de las instituciones siendo el vínculo, siendo el nexo con la administración comunal. Y bueno, por eso es que queremos este domingo 16 volver a formar parte de la administración comunal, ser elegido nuevamente y también pedirle a cada vecino de nuestra localidad que este domingo 16 no se olvide de elegir a Antonio Bonfatti, gobernador, a Miguel Lifchi, diputado, y a Marcelo de la Porta, senador, porque es muy importante sostener este vínculo con la provincia, porque las comunidades chicas como las nuestras, las comunas, como San Carlos Sur, como tantas otras localidades cercanas, como Gessler, como Matilde, como San Carlos Norte, como San Carlos Centro también, necesitamos sostener el vínculo con el gobierno provincial. Por eso es que este domingo 16 pedimos que la opción a elegir sea Antonio Bonfatti. Eso realmente a nosotros nos beneficia muchísimo y por eso es que le pedimos siempre a toda la audiencia que nos acompañe con su voto este domingo 16.